El 25 de abril de 1915 comenzaba lo que se conoce como el genocidio armenio. De este tema vamos a hablar en esta ocasión aquí en vuestro programa, en Se buscan locos por la cordura. Y además nuestra sección dedicada al mundo que queremos tanto, el ilusionismo, con nuestro compañero Manu Vera y sus anécdotas de la magia. En fin, todo ello aquí desde el Westin Palace en unos momentos, ya sabéis, en vuestro programa Se buscan locos por la cordura. Hasta ahora. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Como acabamos de mencionar hace un momento, en la entrada vamos a dedicar este programa al genocidio armenio. Y además, por supuesto, lo vamos a hacer acompañados de invitados que ya en otra ocasión estuvieron con nosotros hace más o menos un año. Porque sí, efectivamente, ahora en la actualidad, hace 101 años ya, 24 de abril, para más señas del año 1915, como he comentado en la entrada del programa, comenzaba lo que se ha dado en llamar el genocidio armenio. Y para esto es que hemos traído a invitados, lógicamente representantes de la comunidad armenia, aquí en Madrid. Nuestro amigo, voy a empezar, voy a empezar, no por la dama, o sí, voy a empezar por la dama. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Antes de nada, ¿tu nombre? Mi nombre es Knarik. Bien, que significa algo así como viento suave. Sí, tiene dos significados. También significa arpa. ¿Arpa? Sí. Y algo así como viento suave. Elik es como un diminutivo. Bien. Te preguntarás que como lo sé, ¿no? Se lo he preguntado antes a tus compañeros. Bueno, bienvenida al programa. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos para hablar de este tema. Gracias por invitar. ¿Tu nombre? Mi nombre es Padre Snork. Ya. Y Snork, perdóname la pronunciación, ¿qué significa? Significa don de Dios o gracia de Dios. Don de Dios. Muy bien. Bonito, bonito nombre. Bueno, nuestro amigo, nuestro amigo Bae, ya es desconocido y familia de… Ya somos familia. Ya somos familia de este programa, ¿verdad? Muchas gracias por haber invitado. Con mucho gusto, como siempre, para hablar además de este tema que es un tema que nos… Sí, para nosotros es muy doloroso ese tema. Ya. Así que nos gusta siempre hablar de ese tema porque cuanto hablamos más, más gente sepa lo que ha pasado. Efectivamente. Sí. Bien, pues de eso vamos a tratar y nuestro compañero, don Amadeo Álvarez, ya sabéis, de Galicia llegó y para prestar apoyo su mano no tembló y queremos que siga sin temblar porque, lógicamente, gracias a don Amadeo Álvarez, el coproductor, este programa lleva ya 50, 50 grabaciones, don Amadeo. Sí, señor. Bueno, gracias a usted y gracias a todo nuestro equipo que les… vamos a saludar. Este ya va a ser… este es el programa 51 ya. 51, sí, sí. O sea, el programa 51 grabado, no del programa Se Buscan Locos, que antes lo hacíamos en radio, ¿no? Ahora lo hemos pasado a televisión, al Canal 33, pero antes lo hacíamos en radio. Vamos a saludar a nuestros compañeros que te han aguantado ahí o que nos han aguantado constantemente a nuestros compañeros. Sergio, también a Adrián, Adri, y bueno, de Chile ha llegado hace poco, pero es un excelente profesional, una excelente cámara, también Rodri. Y tenemos que decir, ya desde Extremadura, desde Extremadura ha llegado, ha dejado sus días que estaba ahí de relax, nuestro compañero también, Alonso, para el tema del maquillaje, es un gran compañero y, por supuesto, ya sabéis, Alonso Peluqueros. Vamos a centrarnos ya directamente en este tema. ¿Qué te parece? Perdona, yo siempre me gusta cortar. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Ya sabéis que la primera hora llega a todos vosotros por Restaurante Los Torrenos. Muchísimas gracias, don Amadeo Álvarez. Restaurante Los Torrenos, aquí está el faldón, para que trabaje, ya sabéis, Sergio, el faldón con la página web y, además de la página web, las diferentes direcciones. Y también agradecemos, por supuesto, la colaboración de Restaurante Los Torrenos. Ahora sí, gracias, don Amadeo, porque mejor son dos que uno. La primera pregunta, la pregunta de rigor. Mucha gente todavía, bueno, no sé si mucha, pero hay gente todavía que no sabe de qué hablamos. Sí, cuando hablamos de un genocidio, un genocidio está claro, pero el genocidio armenio. Mucha gente dice, porque yo creo que este tema todavía no ha tenido la repercusión que debería tener. Entonces, vamos a explicarlo primero. Cuando hablamos de genocidio armenio, ¿a qué nos referimos? Quizás toda la gente sabe qué es el genocidio armenio. El único problema es que la gente no se dedica a conocer más profundamente quiénes son los armenios y cómo fue el genocidio armenio. Porque todo el mundo sabe, cuando Hitler invadió en Polonia y empezó sus barbaridades matando a la gente, sus generales le dijeron, la comunidad mundial va a juzgarnos por eso. Y la reacción de Hitler fue así. Él dijo, ¿quién ahora está recordando a los armenios? Entonces, creo, la gente intelectual, sobre todo, sabe muy bien lo que ha ocurrido en 1915. El otro tema es que, como los países, tanto la población de cada país no quiere tratarse este tema porque cada uno piensa que es un tema que va a crear problemas en su vida. Por eso, yo estoy seguro que la gente conoce muy bien, pero no tiene este poder, este... Una cosa, no sé si tú opinas, que una cosa es haber escuchado hablar del genocidio armenio y otra, lo que tú estás comentando, ¿no? Saber cuántos muertos hubo, por ejemplo, estamos hablando de un millón y medio de muertos, ¿no? O sea, lo que tú decías, ¿no? Indagar un poco más, meterse un poco más a fondo, ¿no? ¿No te parece? Sí. Los armenios han vivido en Armenia, en la Armenia actual y también en la Armenia de Oeste, que actualmente es Turquía, hace 5.000 años. Después, cuando cayó el último reino armenio de Cilicia, los armenios perdieron los reinos y empezaron a vivir bajo de yugo de los musulmanes y así los armenios 700 años no tenían reino. Y los turcos, había una diferencia entre los armenios y la población turca y persa, porque ellos fueron musulmanes y los armenios fueron cristianos. Y así siempre había una persecución y el genocidio no fue solo en 1915, sino ya en 1896, el sultán Hamid en las provincias mató 150.000 armenios. Los turcos siempre buscaban el momento más oportuno para hacer estas barbaridades y llegó la Primera Guerra Mundial. Era un momento muy bueno para actualizar el programa que estaban pensando hace mucho tiempo. De hecho, una de las defensas que esgrimen ellos es esto, que fue dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial, como diciendo, bueno, es que estamos en la Primera Guerra Mundial y vamos a solucionar la cuestión armenia. Porque la cuestión armenia en 1964 y a los grandes potencias en Berlín había una reunión y los armenios pedían a los grandes potencias para que les ayude. Y cuando empezó la Primera Guerra Mundial, todas las vistas estaban preocupadas por la Primera Guerra Mundial. Entonces, los turcos empezaron a matar a los armenios. ¿Y realmente existen testigos de esto? Hay muchos documentos. Por ejemplo, el año pasado, el Vaticano publicó dos volúmenes, documentos, que hablan sobre el genocidio. También, el embajador de Estados Unidos de aquel tiempo, había escrito muchas cartas al presidente de Estados Unidos pidiendo ayuda. Entonces, no solo tienen recuerdos los armenios, sino también la gente que no tenía ninguna relación con la población armenia. Hablábamos de... me gustaría que comentases un poco quiénes son los armenios, porque volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que se hace un poco de... que no se ubica bien, ¿no? Y como tú has comentado hace un momento, el pueblo armenio tiene una cultura muy rica, y además de hace 5.000 años. De hecho, tiene mucho que ver el famoso Arca de Noé, ahí en el monte Ararat. Sí, en el monte Ararat. ¿No? Sí, no tenemos que olvidarnos que, según la historia mundial, todas las vidas han empezado desde Armenia. Efectivamente. Como dice el libro de Génesis de la Biblia, los cuatro ríos de Edén... El jardín de Edén. De Edén, está en Armenia. ¿Cerca del lago de Van? Sí. ¿Por esas zonas? Sí. Y también después del diluvio, también la vida empezó desde Armenia. Efectivamente, efectivamente. Partiendo de esa base, ya tenemos una historia preciosa, porque lo que está diciendo es así, ¿no? Efectivamente, el diluvio barre a toda la humanidad. Noé, sus tres hijos, Senkan y Jafet, y sus tres esposas, junto con la esposa de Noé, ocho personas, llegan con vida, el arca se queda en el monte Ararat, allí, en vuestra zona, y de ahí vuelve a través de los tres hijos, Senkan y Jafet, pues vuelve toda la raza humana. Entonces, desde ese punto de vista, fíjate lo que tú estás diciendo, es tremendamente importante, ¿no? Casi todo el mundo es armenio, podríamos decir. Sí, 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 sí. Tienen armenios, raíces armenios. Casi todo el mundo tiene raíces armenios, o sea, que todos somos armenios aquí. Menos mal que Noé hizo caso, obedeció. Qué suerte que hemos encontrado, ¿no? Sí, sí, gracias a... Hace tanto tiempo. Bien, ¿por qué conmemoráis vosotros el 24 de abril? ¿Cuál es realmente el fondo? ¿Cuál es la base? Por esta conmemoración que hacéis siempre el 24 de abril. ¿Qué es lo que tratáis de buscar vosotros con esto? El 24 de abril, se hace justo el 24 de abril, porque el 24 de abril de 1915 es el día en el que fueron asesinados la mayor cantidad de intelectuales armenios. Unos 235, ¿no? Claro, médicos, escritores, entre muchos otros. Entonces, celebrarlo, queda un poco que lo celebres, pero no es celebrarlo, sino que es recordar ese día y utilizar ese día para pedir al mundo entero que también se acuerden de ello. Y no es solamente acordarse de ello, porque no es solamente pedir que, por favor, mundo, acuérdate del genocidio armenio, porque ha pasado hace 101 años. Sino que es que te acuerdes de eso, que lo juzgues para que no vuelva a pasar. Porque ahora sigue pasando en otros lugares, pero como en Siria, como en muchos otros, sigue pasando. Entonces, si algo ha pasado hace 101 años y estamos diciendo todos que, bueno, pasó hace 101 años, no pasa nada. 101 años después diremos lo mismo de Siria, 101 años después diremos lo mismo de X país, y así cada 101 años. El hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo, ¿verdad? Ese es el problema realmente. El hombre siempre está intentando dominar al hombre para, precisamente, el perjuicio del hombre. Y en este caso, ¿cuál era el interés de los turcos en este tema? ¿Qué buscaban ellos? No es unilateral, porque en aquel tiempo, 70% de economía estaba en las manos de los armenios, de este gran imperio. Y también fue la religión, porque hasta ahora, en Turquía, en algunas provincias, viven armenios, que ahora llega casi un millón, viven armenios que en aquel tiempo convirtieron en Islam, y así se salvaron su vida. Entonces, las causas son dos principales. El poder económico, porque los turcos siempre pensaban que los armenios un día van a ser el élite y van a gobernar a los turcos. Porque los armenios, en mayoría, habían estudiado en los países europeos, entonces tenían una educación, una vocación muy alta. También la zona estratégica, ¿no? Tiene mucho que ver, la zona estratégica de Armenia, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un corte publicitario, porque, como siempre decimos en el programa, ya sabéis, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Un corte publicitario, y seguimos hablando de este tema tan importante y tan interesante como es el genocidio armenio. ¡Suscríbete al canal! 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 frente a la Cámara, y es que este programa está abierto, por supuesto, a todo tipo de opiniones, si en alguna ocasión algún responsable de la comunidad turca quiere llamarnos y quiere decir, oye, José, a mí me gustaría también hablar de este tema desde el punto de vista de los turcos, nosotros encantados, encantados de acogerles. Es más, vamos directamente a poner las redes sociales en donde pueden contactar con nosotros, que es a través de Facebook, se buscan locos, en Facebook se buscan locos, a través de Twitter se buscan locos JM, también nuestro canal de YouTube, por supuesto, se buscan locos por la cordura en YouTube, y cualquier cosita, nosotros encantados de atenderles. Hablando del programa, hablando del nombre del programa, ¿qué os parece el nombre del programa? Se buscan locos por la cordura. Sí, es extraño el nombre, pero es muy divertido y es interesante. Parece divertido, pero yo creo que esconde detrás algo un poco más importante. Las personas que cuando escuchan el nombre del programa no se quedan en la parte de arriba, en la superficie, sino que tratan de indagar un poquito más, efectivamente se dan cuenta de que ese nombre del programa tiene mucho más, porque de locos fue lo del genocidio, y la cordura, en este caso, es lo que estamos haciendo, que la gente sepa, ¿no? Y de locos es que hasta ahora no se le haya dado la importancia o no se haya reconocido, no por ser el hecho de ser el genocidio armenio, sino por lo que es, porque al fin y al cabo no deja de ser una matanza en contra de un pueblo que estaban viviendo ahí tranquilamente, no es una guerra. El otro día yo estaba viendo un documental de un chico armenio en Estados Unidos que iba por la calle preguntando a la gente si conocen el genocidio armenio, y justo se topa con un chico que es turco, y le pregunta, ¿conoces el genocidio armenio? Y le contesta al chico que sí, y dice, soy turco. Y entonces empiezan a hablar, una conversación normal, y le dice que no fue un genocidio, fue una guerra, porque los turcos perdieron 250.000 hombres, personas, y estaba pensando en ese momento, millón y medio frente a 250.000, y tú eso lo justificas como una guerra. Entonces, eso es de locos. Entonces, cuando ellos hablan de que esto es la versión vuestra, ¿qué le diríais vosotros a estas personas que dicen que el genocidio armenio es la versión armenia de ese tema? ¿Qué le diríais vosotros? Decir nada, yo creo que simplemente coges las pruebas y las vas poniendo una a una, porque son muchas las pruebas. Hay testigos, historias de personas que cuentan las historias de sus antepasados, pero historias documentadas incluso, porque no un cuento que te lo cuentan. O fotografías, o sea, con que veas las fotografías te basta para saber que en una guerra se lucha, y en una guerra se lucha y pierden tanto en un lado como en otro, pero en una guerra no encuentras pozos llenos de cadáveres de niños o gente crucificada. Niños de tres años nunca no van a la guerra, ¿no? Mujeres no van a la guerra, claro. Mujeres embarazadas tampoco no van a la guerra. Yo les invitaría al museo del genocidio que está en Armenia. El año pasado visitaron a Armenia dos grupos españoles y cada vez cuando entramos a este museo, todos salieron llorando. Me acaban de dar una buena idea. Un día vamos a coger a, un día si Dios nos lo permite, vamos a coger a nuestros compañeros y vamos a ir para allá, que además es un lujazo. Estáis invitados. Y cogemos la cámara y sería bueno, sería muy buena idea. Se encantaría. El dar una vuelta por ese museo en una tierra tan emblemática como es la vuestra. Nosotros estaríamos encantados. Bien, ¿vosotros creéis que algún día la comunidad turca reconocerá, las autoridades turcas reconocerán este tema o no? Yo pienso que sí, porque antes de 20 años en Turquía el tema del genocidio era tabú, nadie podría hablar, pero ahora actualmente hay gente, son minoría, pero es verdad que el 24 de abril salen en las calles y hacen una protesta. Eso significa que algo ha cambiado en la población. Juan, Juan, adelante, adelante. No, no, está bien, como estáis hablando de eso, ¿y cuáles son ahora las relaciones actuales entre los dos gobiernos, entre Turquía y Armenia? En 1991, cuando Armenia tomó su independencia de la Unión Soviética, Turquía cierro las fronteras diciendo a los armenios que tienen que olvidar el tema del genocidio. Si no, nunca vamos a tener relaciones y Armenia va a tener consecuencias muy dolorosas económicas. Y hasta ahora nos piden que tenemos que olvidar, pero eso es inolvidable, porque el genocidio no es solo una historia, el genocidio, nosotros armenios, cada armenio vive en cualquier momento. A veces mis compañeros de la universidad y la residencia que yo vivo me preguntan, padre, tú en mayoría siempre estás triste, ¿por qué? Y yo personalmente no puedo responder, porque esta tristeza está sentado en mí y la causa es el genocidio, porque de mi familia, que fueron 20 personas, se salvaron solo dos niños, el abuelo de mi padre y su hermana. Y en el camino uno perdió al otro. Y así cada vez cuando yo recuerdo esta historia me pongo a llorar. Así que hemos venido con un testigo hoy. Estabais preguntando si hay testigos, pues un nieto de testigos. Has comentado que, perdona, ¿cuántas personas de tu familia? 20. ¿20 se salvaron? Dos niños. Dos niños. ¿Y los demás qué te tocaban, qué parientes eran? ¿Abuelos? Abuelos, porque las familias armenias eran muy grandes. El abuelo y un padre tenía cinco hijos y cinco hijas, todos casados, casadas y vivían juntos. Ya. Cuando os cursáis con un turco y charláis con ellos, ¿qué sentís? ¿O una turca? No puedes sentir en sí, no puedes sentir algo, obviamente no es, por dentro, odio no es. O sea, no puedes sentir odio por una persona que en realidad nada tiene que ver, digamos, con lo que ha pasado hace 101 años. Y por otro lado, muchos turcos de la actualidad, yo creo que incluso civiles, turcos, sí que no tienen este tema como algo, como un odio. Yo creo que es una cosa más que viene desde arriba, o desde un nivel que no llega a nosotros. Pero cruzarte con un turco, a mí personalmente nunca me ha pasado que me lo encuentre y hable de ese tema. Pero tendría que enfrentarme, tendría que tenerlo delante y hablarlo para ver cómo se sentiría. Yo ahora, pensándolo, es difícil porque en tu cabeza está lo que ha pasado antes. Entonces, pero desde luego, odio no es. Nunca tenemos odio porque el amor ayudó a los armenios para que sigan a vivir. Y no solo a vivir, sino en 20 años, la comunidad armenia en todos los países se cambió y se conformó un élite del país, ayudando a estos países económicamente, políticamente, culturalmente. Ahora, si vais en Grecia o en Francia, los armenios tienen una fama muy alta. ¿Por qué? Porque son muy trabajadores, humildes, guardan, aunque guardan sus tradiciones y su fe, pero también en el mismo tiempo respetan las leyes del país y son muy buenos ciudadanos. Eso yo tengo que dar fe de ello. Tenemos aquí a nuestro compañero Bay, muy trabajador, es cierto, muy trabajador, muy humilde, también es cierto. Y claro, la gente humilde atrae. La gente orgullosa repele, pero la gente humilde atrae. Y yo que le conozco a él, tengo que decir que eso es totalmente cierto. Gracias. Bien, pues vamos a seguir. Antes de seguir, antes de ir a otro corte publicitario, sí me gustaría haceros... Estamos haciendo muchas preguntas, pero es que nos gusta aprender de estos temas. Podemos decir entonces que el primer genocidio del siglo fue el armenio y este genocidio, por ende o por inercia, fue la puerta, entre comillas, a otros genocidios, como puede ser el judío. Sí, exactamente. Tú comentabas antes de Hitler, que efectivamente dijo esas palabras, antes de Polonia. Pero hay que destacar también, cuando ocurrió el genocidio armenio, todavía no habían inventado la palabra genocidio. Y también la comunidad internacional no tomó medidas para que en el futuro no ocurra lo mismo. Por eso Hitler, así con muy tranquilidad, hizo la masacre de los judíos. Bueno, Hitler se equivocó en muchas cosas, en muchísimas cosas. Una de ellas, eso que comentábamos antes, ¿no? Que quién se iba a acordar, quién se acordaba de los armenios y tal, ¿no? Mientras los armenios sigan vivos, el mundo entero se va a acordar, así que... En cierta ocasión también se le ocurrió decir que de Dios se dejaría de hablar en Alemania. Se equivocó Hitler. Corte publicitario. Y seguimos aquí en vuestro programa, por supuesto, en Se Buscan Locos por la Cordura. ¡Suscríbete al canal! 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 entonces yo creo que al vivir en Turquía los armenios, bueno en esa zona de Armenia que ahora es Turquía, por parte de Turquía había un cierto miedo de que se pueda cada vez sea más grande porque los armenios han mantenido siempre sus costumbres, sus misas, no se han convertido por ejemplo a ser musulmanes, entonces yo creo que eso de alguna forma era como un miedo de que los armenios lo sigan manteniendo y que consigan hacerse cada vez más grandes. Esa fe vuestra, estáis hablando del cristianismo, es lo que me imagino que como comentabas antes, el tema del amor os tiene que haber ayudado a aguantar este tema, a soportar muchas veces el asunto. Es que la iglesia armenia es muy única, no podemos comparar con la iglesia de Occidente porque es una iglesia muy democrática, incluso al patriarca que es el líder primado, lo eligen a los laicos, la población armenia, no solo la población de Armenia sino de todo el mundo. Y también los asuntos de la iglesia tienen en sus manos los laicos sino los clérigos. Por eso a lo largo de la historia la iglesia armenia estaba vinculado tanto con la gente armenia que la población armenia, los armenios, no pueden imaginar a sí mismos sin su fe. A grandes rasgos, ¿la iglesia armenia va a ser vuestra fe en qué libro, en la Biblia? Sí, pero tiene unas costumbres y tradiciones que no tienen otras iglesias. Cuéntanos alguna rápidamente. Por ejemplo, la iglesia occidental ahora mismo también dicen que luchar, tomar las armas, es pecado. Pero nosotros lo consideramos así, luchar por patria es un honor. Porque en el Evangelio leemos que no hay un gran amor que alguien dé su vida a su prójimo. Por eso si alguien lucha por su patria, por su familia, entonces tiene un gran amor. O sea, las palabras de Jesús que estás mencionando cuando él dice que no hay mayor amor que este, que alguien dé su propia vida a favor de otros, es lo que utilizáis para el tema este, ¿no? Sí, y últimamente armenia tuvo conflicto en Nagorno-Karabaj con los aceris y tenemos obispos incluso que lucharon. Estaban en la primera línea y estamos muy orgullosos por eso, porque nosotros defendemos nuestra fe, que nosotros no atacamos, no invadimos, sino estamos preservando, estamos luchando, manteniendo nuestra identidad. Y entonces cuando dice que tenemos que orar por los enemigos, ¿cómo lo hacemos? Luchando, oramos por ellos. Ya. Bien, pues era un poquito a grandes rasgos el tema de por qué la religión, ¿no? Don Amadeo. Muy buenas noches. Venga, buenas noches, don Amadeo. Yo me gustaría saber cómo está aquí, ahora en España, esta situación en cuanto al tema de... El reconocimiento. El reconocimiento de... En España, de hecho, recientemente hace algunos días tres ciudades más, Sí, en Valencia. No recuerdo, creo que sí, en Valencia. En Valencia, sí. Lo han reconocido y la verdad es que vamos como lentos, pero seguros. Varios ciudades lo reconocieron, el año pasado creo que fue Pinto. Sí, el Pinto que recomienda en Madrid también. En Madrid. Hablando de España en general, eso yo creo que va a tomar un tiempo. Sí, falta mucho tiempo. Mucho bien. Sí. Y en el mundo, ¿cuántos países más o menos oficialmente han reconocido ya? Muchos. No, no son más. Veinticinco, veintiséis. Veinticinco, veintiséis. O más, creo, veintio ocho, por ahí, más o menos. ¿Entre cuáles más o menos? Sí. Pues está Argentina, está Francia. Los grandes países. Francia, Rusia, Grecia, Chipre, Argentina, Uruguay. Sí que hay veintiocho. Sí, hay. Bien, ¿el pueblo armenio sigue estigmatizado por ejemplo en Turquía o no? ¿O ya no ocurre esto? No, no, no. Yo he viajado a Turquía en 2008, no he sentido estas persecuciones por parte de los turcos. Bueno, tenéis ahora, dentro de poco, esto está saliendo ahora, el día 11, pero tenéis dentro de poco otro evento, ¿no? Sí, el día 12 tenemos un evento, sí, pues... Es un evento que lo hacemos para recordar, para conmemorar el centenario, o sea, el 101 aniversario, pero lo hacemos el día 12 y va a ser como una manera diferente de contar la historia. Va a haber música armenia, danza armenia, también habrá... Queremos contar la historia desde la parte más cultural, que la gente conozca la cultura de Armenia porque siempre da la sensación de que hablamos de la parte mala, triste de Armenia, de la parte de sufrir, pero los armenios son muy alegres, muy fuertes, entonces demostrar la parte esa de la cultura, que tenemos muchísima. Que fue la primera que se atacó, además. Claro, y aprovechar ese día para contar la historia, lo que pasó, pero también contar que, en respuesta a Hitler, se acuerdan de Armenia muchas personas, los armenios siguen, seguirán, espero que mucho tiempo, y será una forma bonita de contar una historia fea. Utilizando la cultura, me parece muy bien, muy buena idea. Y sonará el dudú, ¿no? Famoso instrumento vuestro. Y también, con esa manera, vamos a transmitir a los turcos, porque el sultán Hamid, había un tiempo que había prometido, diciendo que voy a dejar solo un armenio y él va a estar en el museo. Y nosotros, viviendo, creando cultura, vamos a transmitir a los turcos que el programa que tenían no lograron. Nosotros estamos todo el mundo y no estamos en los museos. Y aparte, William Saroyan dijo también, claro, porque yo siempre me acuerdo de William Saroyan, que tiene una cita muy bonita, y al final dice que donde se juntan dos armenios, se crea una nueva Armenia. Entonces, como aquí somos ya tres, y muchos más, es verdad, todos somos armenios, ¿no? Bueno, pues hay muchas armenias en el mundo. ¿Creéis, sinceramente, que el mal se puede vencer con el bien, o no? Sí, yo sí. Sí, creo que sí. Pues yo también creo que sí. Ahora, creo que también es muy difícil. Imposible o no. Hay que luchar para que gane. Pero sí estoy seguro que... Pero no es imposible. Claro que no. Bueno, os voy a agradecer el que esté con nosotros, y antes de despedir esta tertulia que estamos haciendo con vosotros, si me gustaría que cada uno de vosotros, a ti te vamos a dejar para el final, no te importa. No, no. Que cada uno, a la vamos a... Yo me voy a quedar con vosotros así. Desperdemos a ellos y yo me quedo con vosotros. Vale, pues entonces, utilicéis estos minutos que nos quedan, nos quedan tres minutos, para que, frente a las cámaras, os expreseis de la manera que creéis conveniente, desde vuestro punto de vista de armenios, y bueno, pues, lo que queráis decir. Pues, uff, vale. Yo, lo que me gustaría es que pedir, no sé si decir al mundo, o... Pero sí, a lo mejor al mundo. Al mundo. Pedir al mundo. No reconocer el... O sea, no quiero que digan que, vale, bien, hubo genocidio armenio, se acabó, lo hemos reconocido. Sino que quiero que eso se juzgue de alguna forma, porque no vale que tú hagas algo, digas, uy, perdón, pero lo vuelvas a hacer, sino que, para arreglarlo, tienes que dejar de hacerlo. Entonces, me gustaría eso, que se reconozca y que se evite que vuelvan a pasar este tipo de cosas en el mundo, porque no se trata solamente de Armenia, se trata de muchos otros países, y creo que es bueno reconocerlo, juzgarlo, para que no vuelva a pasar. Gracias, tu turno. Has tenido tiempo de ensayar mientras hablaba ella. No, yo. Yo quiero pedir a todo el mundo que no tengan miedo de los armenios, porque tener armenio entre ellos es una riqueza, porque el sufrimiento siempre da valor a la gente, y la gente armenia ha sufrido mucho y, con esta manera, sabe muy bien el valor de la vida. Muy bien. Yo creo que ellos por mí también han contestado. No hay quedado más palabras y mis palabras, me van a faltar palabras para explicar, pero también lo mismo, voy a pedir a todo el mundo que lo reconozca en el genocidio de armenio, no porque somos armenios y estamos pidiendo, porque somos gentes humanos. Y con este, como pulsamos el botón stop, y ya a partir de este tiempo, ya se va a parar matanza a gente humana. Y eso es lo que nosotros queremos. No queremos que nos paguen ni dinero, ni vuelven ni tierra, ni nada, pero no queremos que sea matanza. Y nosotros, yo he vivido, yo tengo 37 años, ¿vale? En los 37 años he visto, yo mismo no he estado en la guerra, pero mi país ha tenido tres veces guerra, con la Azerbaiyán, y bueno, yo no quiero que mis hijos lo pasen este miedo. Es un miedo, porque mañana si en mi país va a ser otra vez guerra, yo tengo que dejar aquí todo y volver a estar en la guerra. Yo no quiero que lo pase ni conmigo ni con nadie. Es un país, es un mundo que vivimos, hemos nacido una vez, no vamos a nacer 25 veces, tenemos una vida y quiero que en esta vida vivimos tranquilos, damos amor y recibimos amor, y nada más. Muy buenas tus palabras y ese es el deseo de todos nosotros, que algún día las guerras y todas estas cosas, pues dejen de existir. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer teneros aquí. Ya sabéis dónde está vuestra casa, además, como siempre digo, no es mala casa. Y nosotros hemos encantado de encontrar otros armeños. Claro que sí. Continuamos. Nos deseamos buenas noches. Continuamos en vuestro programa en Se Buscan Locos por la Cordura y a punto de comenzar nuestra sección dedicada al mundo del ilusionismo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid visita Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de La Parra número 42, teléfono 91 472 7054, 91 472 7054, Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de Don Amadeo Álvarez. La Parra número 42, teléfono 91 472 7054, restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de Don Amadeo Álvarez. Si es que suenan solas, Mariano. Esa ya ha estado aquí. ¿Esta sí? Sí. ¿Esta es la que tú comentabas del año? 87. Bien, ¿sabéis que cuando comenzamos a tocar un poquito las guitarras de Mariano Conde, en vez de las guitarras con nombre, guitarras que realmente suenan solas, pues es porque estamos a punto de comenzar la sección que queremos tanto de ilusionismo que todas las semanas nuestra compañera Ana Tamariz, que cada día está más guapa. Y Manu, mal viejo. ¡Ole, ole, ole, ole! Y Manu, mal viejo. Que no, que no, que a Manu le queremos mucho. Que menuda sección tan bonita hace también Manu todas las semanas. Pues bueno, que como que me lío yo solo. Que vamos a comenzar ya nuestra sección de ilusionismo. Ana, muchísimas gracias. Ana, patrocinada por Mariano Conde y sus guitarras, por supuesto. Ana, muchas gracias por traernos a un mago que tenía ya ganas de que pasase por el programa. Estamos hablando de Iñaki Zabaleta y el primer aplauso va a ser el mío porque yo tenía muchas ganas de que... Muchas gracias. Un aplauso, que les placer el programa este maravilloso. Bueno, voy a dejar aquí la guitarra. Esta guitarra es una joya. Aquí está perfecta. Esto es. Bien. Como decía, Iñaki, tenía muchas ganas que estuvieses en el programa. Me impactó cuando te vi en la Sociedad Española de Ilusionismo en la SEI. Hace, como comentábamos antes, un año y medio más o menos, dando esa conferencia que viste, muy bonita. Y yo dije, oye, que bien, que me gustó mucho. Entonces, bueno, tenerte ahora aquí. Pues muchas gracias. En el Palace, en el Westin Palace, es un lujo. Un placer. No te habrás venido de Argentina, ¿no? Bueno, cerca. Sí, sí, en realidad llegué hace una semana a Madrid. Sí. ¿De qué parte? ¿De Buenos Aires estabas? Yo soy de Mar del Plata. Ah, Mar del Plata. Pero el avión lo tomo de Buenos Aires. Así que podríamos decir que desde Buenos Aires. Que bien me trataron. Les mandamos un abrazo a toda esa gente buena de Argentina. Estuve allí, lo he contado en alguna que otra ocasión. Pues lo vuelvo a contar. Qué mal da. Si al fin y al cabo somos los productores del programa. Bueno, que nos trataron muy bien en Argentina en el año 2004, cuando estuve en Puerto Madero. Me inflé a comer carne. Esos asados espectaculares que tenéis allí. Bueno, vamos a dejar a nuestra compañera Natamariz que haga la primera pregunta. Bueno, yo primero, antes de la pregunta, deciros que estoy muy contenta de que venga Ñaki Zabaleta. Sabía que viene cada año una temporadita a España. Tenemos esa suerte. Y viene aquí a actuar, a dar clases, a dar conferencias. Es un mago internacional. Un gran mago, un gran profesional y también un gran amigo. Por eso estoy feliz yo también de que esté aquí. Y ahí, ahora si va ya la primera pregunta, que es ¿cómo empezaste en el mundo de la magia? ¿Cómo llegaste? A mí me regalaron un libro de magia cuando tenía ocho años, más o menos. Mi tía, se ve que yo estaba ahí en una cena familiar y no tenían cómo entretenerme. Yo siempre fui un niño inquieto y bueno, me regalaron ese libro de magia. Y como pasa siempre al principio, si uno no tiene un tutor, un guía, un maestro, alguien que te enseñe, es un poco frustrante. Entonces después del libro vino la cajita esta de magia típica de juguete. Cada país tiene su nombre, ¿no? En Argentina se llama Magia Show. Aquí vas Magia Borràs. Magia Borràs, ¿no? Así. Y bueno, ahí me dieron esa cajita. Yo me acuerdo que ponían a los compañeros del colegio, les hacía magia y descubrían todos los trucos, ¿no? Entonces era frustrante. Ahora tuve la gran suerte que mi padre tenía un amigo que se llamaba Ricardo Martín, que fue un mago espectacular ahí en Argentina, ¿no? Un gran mago, un mago de avanzada para la época. Y ellos eran amigos. Yo sabía que Ricardo era amigo de mi padre porque vino a hacer magia un día. Una reunión familiar también, él hizo magia. Yo tendría unos cinco años. Casualmente hasta el día de hoy yo me acuerdo los juegos que él hizo, esa sesión, ¿no? Y claro, yo sabía. Entonces le digo a mi papá, le digo, papá, decíle a ver si Ricardo me enseña. Y dice, mira, yo la verdad es que Ricardo es muy especial con esto de la magia, ¿no? Lo toma muy en serio. No sé, yo te doy el teléfono y si quieres lo llamas tú, ¿no? Yo tenía nueve años. Entonces digo, pues, venga, vamos a ver, ¿no? Lo llamo por teléfono. Y entonces Ricardo me dice, bueno, me dice, estoy más que ten nueve años, ¿no? Le digo, hola, bueno, soy Iñaki, soy el hijo de Carlos. Quería aprender magia. Y me dice, bueno, yo es que justo ahora estoy ocupado, me dice. Si eso llámame otro día, que es que justo ahora yo no puedo y no sé. Bueno, vale, vale. Pues no me llamaba, entonces lo volví a llamar. Y lo mismo, me dice, sí, justo es que ahora no puedo. Es que estoy ocupado y que no sé cuánto. Y me volvió a llamar. Perdón, lo volví a llamar hasta que finalmente me dijo, bueno, vale, yo te voy a enseñar. Solamente si veo que tienes condición, me dijo. Si veo que no tienes condición, no voy a perder ni el tiempo yo ni te voy a hacer perder el tiempo a ti. Me dijo. Estos nueve años, ¿no? También yo lo pienso ahora. Pero bueno, empecé a hacer magia con él. Y bueno, después, claro, nos volvimos grandes amigos, ¿no? Con el pasar del tiempo. Hace unos años falleció Ricardo. Pero bueno, siempre yo lo tengo en mi recuerdo como mi primer maestro. Y bueno, haber tenido la suerte, yo todo lo que hago ahora, en cierta medida, se lo debo a él, ¿no? Pues miras, tenemos, nos caen unos 17 minutos. Don Amadeo, ¿tú no crees que es el momento de decirle directamente a Edwin aquí? Sí, que nos... ¿Te parece? ¿Una magia? Sí, sí, sí. Pues claro que sí. Vamos a hacer un juego, cómo no, con la baraja de cartas, ¿no? Que digo yo que alguna vez ya habrá salido en este programa. Sí, alguna. Sí, alguna vez sí. Picas, corazones, tréboles y diamantes. ¿Cómo le dicen cuando uno hace así? ¿Cómo le dicen? Buf, eso será barajear. Barajar o mezclar. Yo que soy argentino le decimos mezclar. Mezclar, podemos mezclar. Y cuando uno hace así, ¿cómo le dicen? Mezclar. Yo le digo mezclar mejor. Pero bueno, ustedes le pueden decir como quieran. Mira, Amadeo, coge una carta tú. La que quieras. ¿La que quieras? Sí, sí. Pues quiero esta. Esa no, esa no. Quiero esta. Bueno, cualquiera, sí es lo mismo. Y José, venga, coge otra tú. Saquen las cartas, mírenlas y sobre todo recuerden las cartas. No sé si quieren mostrarlas a cámara. Yo me tapo. La mostramos a cámara, sí. Me tapo un poquito. Sí, porque la gente... Mira, aquí tengo una cámara. Bien. Vale. Y entonces, Amadeo, devuélveme tu carta. ¿Te la sabes el palo coloto? Sí, ¿verdad? A esta altura ya sí. Sí, y José, devuélveme tu carta. Perfecto. Dos cartas, entonces, miren, perdidas entre 52 cartas de la baraja de póker. Para que esto sea ley de juego, yo no hago nada. José corta y montamos también así. Y Amadeo corta y montamos. Y entonces ahora yo voy a sacar una carta especial dentro de la baraja. Sumamente especial. Mira, un par de cortes de esta forma y el comodín. Que vale por todas. No los veo muy entusiasmados con este primer efecto así, no los veo... No. La verdad que no mucho, no. No. Bueno, pero cuando digo que vale por todas es que tiene la capacidad de tomar la identidad de cualquier carta. Miren, la magia va a ocurrir aquí, así que no sé si queréis enfocarme, va a ocurrir aquí. Vamos a empezar con la carta de José. ¿Cuál era tu carta, José? La dama de Trébol. La dama de Trébol. Mira, solamente hay que pasar la mano por encima del comodín así, un momentito, y la carta se transforma ni más ni menos que en la dama de Trébol. Pero es que cuando digo que puede tomar la identidad de cualquier carta, es cualquiera. ¿Cuál era la tuya, Madeo? La mía, la jota de Trébol. La jota de Trébol. Mira, como se parecen, con solamente frotar un poquito así la carta se transforma ni más ni menos. ¡Ole, ole, ole, ole! Aunque esto es una ilusión y las ilusiones son efímeras. Que si no hago el juego no puedo decir la palabra. ¡Efímeras! Y entonces vuelve a ser lo que ha sido siempre, que no es ni más ni menos que el comodín, ¿no? Esto es una ilusión y bueno, las ilusiones son efímeras. ¡Efímeras! ¡Qué bueno! Oye, estaba pensando en ese detalle de tu papá, de Carlos, ¿no? Cuando te dice él, con nueve años tú, te dice, no, mira, llámale tú. ¿No crees que eso sería una pequeña prueba de parte de él? Yo creo que todo fue una prueba. Yo creo que al día de hoy, el único problema que hay a la hora de aprender magia es que no cuesta tanto aprender, o sea, no cuesta tanto conseguir aprender, el lugar donde aprender. Ahora llamas a la escuela de Ana, vas y aprendes con los mejores profesores que puedas encontrar. No porque sea yo uno de ellos, sino... Es verdad, es verdad. Es verdad. Pero en mi caso, a mí me costó muchísimo. Todo fue un esfuerzo. Yo después, digamos, después de conocerlo a Ricardo, Ricardo era un especialista en cartomagia, ¿no? Y él me veía que yo venía muy firme, dedicado a decir, yo quiero ser mago y mago profesional. Yo desde siempre tenía esa intención, ¿no? Y entonces él me dijo, no, tienes que empezar a ver, vincularte con otros magos que hagan otro tipo de magia para aprender toda la magia, ¿no? Y entonces así fue como lo conocí a Michel, que fue otro de los grandes que a mí me han influenciado, ¿no? Y que ahora sí es un gran amigo y un gran maestro. Pero claro, yo viajaba, yo salía del colegio. Bueno, la primera vez que lo conozco a Michel, lo conozco en un congreso de magia, ¿no? Y entonces yo le veo a una pregunta sobre algo y me dice, mira, si quieres te vienes a mi casa. Y bueno, yo te explico. Lo que él no sabía es que yo vivía a 400 kilómetros de su casa, ¿no? Yo vivía en Mar del Plata, él en La Plata. Entonces, ¿yo qué hice? Me tomaba un autobús, salía del colegio, porque yo tenía 14 años, me tomaba un autobús, hacía 400 kilómetros en autobús, iba a la casa de Michel, me quedaba a la reunión del centro mágico de ahí de La Plata, que era un centro mágico muy prestigioso, y después a la noche cenábamos algo y me dejaban en un autobús a la noche, dormía en el autobús y me iba al colegio al día siguiente. Eso ahora no lo hacen. O sea, es más fácil, ya tienen internet o tienen, ¿no? Como que es más fácil conseguir. Eso lo que genera es una afición. Somos menos los de esa época, pero locos, sino que he sido por la magia. No, la verdad es que hay que amar muy mucho a la magia para, efectivamente, el ilusionismo, para cogerte un autocar, 400 kilómetros e irte hasta La Plata. Ahora, valía la pena, ¿eh? Y yo no dormía porque me prestaban un libro, o sea, me dejaban sacar, como el centro mágico tenía una biblioteca, me dejaban sacar un libro de ahí. Y entonces yo cogía el libro y en el autocar me lo iba leyendo y me lo leía entero, a la vuelta, ¿no? Era otra época, efectivamente. Yo creo que eso de los nueve años, cuando hablaste con Ricardo Martín, es porque ya hablabas bien, ya te expresarías bien, incluso conoces varios idiomas. ¿Qué idiomas hablas? El inglés, el español, hablo un poquito de portugués, y el jeringoso, que es el que me querías preguntar tú, el jeringoso. Sí, pero yo sé lo que es. El jeringoso. El jeringoso es añadir una sílaba a la última palabra. Entonces, si yo dijera, hola amigos, es opolapa, apamipigospos. A cada sílaba le agregas un pa o pope, según coincida, ¿no? Mis padres hablaban jeringoso cuando yo era pequeño para que yo no me enterara, porque yo aprendí a hablar muy pequeñito, para que no me enterara de lo que están diciendo. Y al poco tiempo aprendí a hablar jeringoso y ya me he enterado, o sea que... ¿Con Ricardo hablaste en jeringoso también? No, no, Ricardo no, Ricardo hablaba en español y en inglés también. Bueno, Iñaki, yo quería preguntarte, ¿dónde vas a estar actuando para que podamos ir a verte estas actuaciones? Bueno, durante este mes estaré actuando en la Cripta Mágica, que es una sala maravillosa aquí en Madrid, una sala exclusivamente de magia que está cerca de Atocha, así, por la calle Tarragona. Así que voy a estar ahí los viernes y los sábados. Una sala preciosa y que lleva muchísimos años, lleva 20... Como una especie de teatrillo, de teatro así al estilo francés del siglo pasado, muy lindo. Está muy bonito. Muy, muy lindo. Estaba pensando, os he cortado me parece, ¿no? No, no, está bien. Estaba pensando en lo que has comentado de los 400 kilómetros, de irte hasta allí, tal y cual, para poder hablar con Michel. Y nosotros, recordando palabras de Ana, lo cerquita que tenemos a un genio del ilusionismo como es Juan, Juan Tamariz, no tenemos que ir unos 400 kilómetros, lo tenemos aquí al lado. Hombre, yo, perdona que te recuerdo, pero yo después me hice 12.000 kilómetros para venir a verle a Juan. Lo que pasa es que ahí no iba y volvía, porque ya no me quedaba, pero sí. Es verdad, es verdad. Antes de unos 13 años que viniste, me acuerdo que estabas preparando el concurso para ir al Mundial, que luego, además, conseguiste un premio. Sí, el Mundial, sí, sí. Que fue muy... Bueno, para mí no esperado, ¿no? Porque yo no esperaba ganar nada, la verdad. Era, o sea, para mí toda una experiencia, yo tenía en ese momento 22 años, era para mí toda una experiencia ya el hecho de cruzar el charco, venirme a España, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? Conocerle a Juan, aunque yo a Juan la había conocido en este, en el Centro Mágico Platense, cuando tenía unos 17 años que Juan estuvo de visita. Sí, porque mi padre viaja mucho a Argentina todos los años, cuando aquí en España hace frío, se va corriendo a Argentina. Se viene para Argentina. Este año tuve la suerte de verle también allí. Oye, yo me gustaría escuchar a Mariano, a ver qué le trae, porque... El perfil poético. Claro, claro. Pues vamos con ello. Iñaki vino de lejos para hacer magia de cerca. Sus inicios como mago, la mar del plata lo viera. Eso sí, muy puesto en eso por mano de su maestro. Zabaleta, en su carrera, fue portador de testigo, de Martín, el argentino, al español que le hiciera alcanzar muy grata meta. Tamariz es quien les digo. Un físico recreativo que no deja de aprender. Incremeta si su oficio enseñando a hacerlo bien. Con los alumnos de escuela, de gran escuela, mejor, comparte su vocación y en ellos deja secuela. Llama a magia sin sentido, aunque en ella sincopone. Y a todos nos predispone a que después de lo visto, el ser mago es lo que mole. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues muchísimas gracias. Oye, increíble, ¿eh? Genial. ¡Qué fantástico! La vida me habían hecho un poema, ¿eh? ¡Qué bonito! Pues mira, yo creo que para agradecerse es lo que mejor que le hagas a algún juego, ¿no? Para agradecerse a algún juego. Bueno, haré un juego, haciendo honor, alusión a la escuela, a la gran escuela de magia de Anadamadiz, voy a explicar un juego el día de hoy. ¿Qué les parece? Fue maravilloso. En su casa ya lo pueden hacer, ya no tienen que contratar a un mago, lo explican y lo explican. Bueno, el juego es lo siguiente. Yo voy a enseñarles cómo hacer para que un pañuelo cambie de color. Se necesitan, por lo tanto, dos pañuelos. Yo uso uno azul y uno amarillo. Ustedes pueden usar los colores que quieran. Lo que es importante es que sean de distinto color. Si no, no cambia nada. Lo digo porque no todo el mundo entiende eso a la primera, ¿no? Pero bueno. Entonces, como decía, se usan dos pañuelos, uno azul y uno amarillo. Se va a enseñar así, uno azul y uno amarillo. Esto requiere una pequeña preparación. Ah, además de los pañuelos se usa también una varita mágica. Que esto no sirve nada para despistar solamente. Entonces, el pañuelo de color azul, claro, porque la magia es muy importante el despiste. Esto requiere una preparación. Yo lo hago adelante de ustedes, pero esto requiere una preparación. El pañuelo azul, antes de empezar, lo que hacen es apretarlo lo más que pueden dentro del puño izquierdo de esta manera así. Entonces, aprietan el pañuelo dentro del puño izquierdo de esta forma. Tienen que tener cuidado dos cosas. Primera de las cosas, no abran la mano. Se abran la mano, la gente ve los pañuelos, pierde la gracia. Segunda de las cosas, mira, que no se les salga la punta así para afuera, porque se les salga la punta, porque se les salga la punta. De momento, digo yo que es claro, ¿no? Viene, se entiende, ¿no? Perfecto. Entonces, el pañuelo de color azul, como decía, oculto dentro del puño izquierdo, no abran la mano, se abran la mano, la gente ve los pañuelos, pierde la gracia. Segunda de las cosas, no se les salga la punta, porque se les salga la punta, la gente lo ve, ¿no? De momento, Amadeus es claro, ¿verdad? Es claro. Bueno, perfecto. Entonces, el pañuelo de color azul, antes de empezar, lo esconden dentro del puño izquierdo de esta forma. Ya están listos para empezar. Imagínense un gran teatro, una gran sala, ahí salen al escenario, con el pañuelo amarillo en la mano. Lo sacan agitando bastante la mano para que no se note que tiene el azul oculto en la otra. Entonces, meten por un lado el pañuelo de color amarillo, dan un golpe con la varita mágica para despistar, y por el otro lado sacan el de color azul. ¿Ven? Meten amarillo, sacan azul, meten amarillo, sacan... Conforme van metiendo, van sacando. Y no quiero decir nada, ¿no? Pero la ilusión de que cambia es perfecta. No es porque lo haga yo, pero es perfecta. Terminan de meter el de color amarillo y terminan de sacar el de color azul y dan la impresión que esto hubiera cambiado. Esto se puede hacer al revés, ya la inversa. Si yo meto por un lado azul, doy un golpe con la varita, por el otro lado, ¿qué color sale? Bueno, lo importante no es el color acá, lo importante es que cambie. La cuestión es que cambie. Mira, meto azul y sale rojo, meto azul y sale rojo, meto azul y sale rojo. Termino de meter el de color azul, termino de sacar el de color rojo, y lo que sí no abran la mano, porque si abran la mano como que la gente se da cuenta, ¿no? Y pierde la gracia. Esto lo podemos hacer más veces. Mira, meto por un lado rojo. Mariano, ¿a qué color querés que cambie ahora? Pues, no sé, a azul. Lo importante no es el color, Mariano, lo importante es que cambie. Meto por un lado rojo, sale verde, meto rojo y sale verde, meto rojo y sale verde, meto rojo y sale verde. Termino de meter el rojo, termino de sacar el de color verde, y lo que sí, tienen que tener cuidado. No abran la mano, no abran la mano, la gente de los pañuelos, pierde la gracia. Mamma mía. Aunque, un momento, porque tengo que decir que muchas veces la gente se pregunta qué hubiera pasado si en lugar de verde te dicen otro color, que te dicen, por ejemplo, mira, negro, sale negro, que te dicen morado, sale morado, naranja, naranja, celestito, celestito, blanco, blanco, rosa, rosa. Bueno, el otro día, estaba haciendo un espectáculo, se me acerca un hombre y me dice, yo lo quiero amarillo con pintitas negras. Vaya, que le vale ya, ¿no? Y lo tengo también, mira, amarillo con pintitas negras, y puede hacer el juego. Tiene el lugar que quiera. Como hemos dicho, genial. ¿Han aprendido o no? Genial ilusionista, Iñaki. Sí, sí, sí. Bueno. Pues yo sé que Iñaki Zabaleta tiene un libro de magia que acaba de terminar de escribir y quería que nos contaras un poquito, porque aún no ha salido, pero está a punto, ¿verdad? No ha salido, está a punto de salir. Lo tenemos ya escrito, está en etapa de maquetación, incluso está vendido ya, que eso es muy importante. ¿Cómo se va a llamar? Va a salir primero en inglés y se va a llamar Juis Iñaki Zabaleta. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues pusimos ese nombre porque, bueno, vuelco todo el material, digamos, que yo vea más personal de todos estos años, ¿no? ¿Para qué se joroben los que no salen inglés? Claro. No, igual saldrá luego en español. Lo que pasa es que por una cuestión así del mercado mágico sale primero en inglés, que hay un mercado más extenso y después sale en español. Bueno, pues tendrás que venir aquí al programa Se Buscan Locos por la Cordura para presentarlo, ¿no? Por supuesto, para presentar el libro, claro que sí. Y hablando de libros, yo creo que rápidamente hay que regalarle el nuestro, porque todos los ilusionistas que pasan por aquí se llevan el famoso librito, un diccionario con más de 7.000 nombres, su origen y significado. Don Amadeo va a hacer el honor de entregárselo. ¡Qué maravilla esto! Pero el autor es el gastronomía. Vota Fumeiro, qué maravilla. Bueno, ahí hay más de 7.000 nombres, como te digo, el origen y significado, para que, bueno, si tienes la idea como yo de tener 7.000 hijos, pues a cada uno lo puedo poner uno y empiezo a cada uno. Eso es lo bueno que tú le dices. Dime alto cuando quieras a tu mujer, ¿no? Dime alto cuando quieras. Pues aquí, ¿qué ha tocado? ¡Chotstil! Pues al niño ya está. Ya está, ya está puesto. Bien, además ya puedes conocer un sitio emblemático, como es el restaurante Pulpería Vota Fumeiro, que rápidamente... Me han dicho que el pulpo es muy bueno ahí, ¿no? Es espectacular. Me encanta el pulpo. Hay cosas que yo cuando estoy en Argentina extraño muchísimo de España, de los años que yo viví. Uno es el jamón, otro es el pulpo, que no lo tenemos igual, ¿eh? Lamentablemente... Pues en Vota Fumeiro se come muy bien. Iremos, iremos. El día 17, tenemos que decir, el día 17, Juan Luis Rubiales. Juan Luis Rubiales. El martes 17, Juan Luis Rubiales va a estar allí con nosotros. Excelente artista. Como excelente fue el otro día, el día 5 de mayo, Rafael Benatar. Y como excelente han sido todos los ilusionistas que han colaborado con el Vota Fumeiro, y que han pasado por allí, entre otros, alguien que dejó un muy grato sabor de boca, fue nuestro compañero Manu, y lo decimos de corazón, no porque... Manu Vera, sí, señor. Manu Vera, la gente ha hablado muy reggaetever y que se les ocurra hablar mal. Creo que queda muy bien Manu, porque es un gran profesional. Todos los jueves, magia en el Vota Fumeiro. Y todos los viernes, muy importante también, ilusionismo de mucha altura, en... En Crochet, en el Cafetín Crochet, en San Lorenzo del Escorial, desde hace más de 30 años. Todos los viernes hay actuaciones allí en un local precioso. Antes hablábamos de la cripta mágica aquí en Madrid, que es bellísimo. Pues en San Lorenzo del Escorial está el Cafetín Crochet, que dirige Manolo, también con tanto cariño a todo el público. Yo estoy muchas veces allí, con muchísimo cariño, encantado. Es que me hablas de eso y yo me viene su cocido. El cocido del charolet, del restaurante de Manolo. Es que hay que amar mucho este arte que queremos tanto, como es el ilusionismo, para estar, Ana, perdona si no me corriges, más de 35 años ya, más de 35 años abogando por este arte. Pero todos los viernes. Todos los viernes. Es que aunque nieve, aunque haya un sol en agosto mortal, aunque sean fiestas, aunque da igual. Todos los viernes una actuación de magia. Antes era a las 12 de la noche, que decían la hora de brujas, ahora dicen a las 11 y media hora de brujas. Van adelantando. Bueno, según la hora que salga, las brujas. Claro, depende, depende. Es el crochet, tenemos que salir antes. El crochet, cafetín. Pues ya sabéis, a disfrutar de muchos sitios de este arte, que repito que queremos tanto. Nos queda un minuto para... Yo quiero comentarle una cosita. Físico, recreativo. Coméntanos. Eso se decía antes, en la época de Robert Uden y todo esto, Robert Uden, para separarse un poco de lo que en ese momento en la historia de la magia era un saltimbanqui. El mago era un saltimbanqui que intentaba venderte una pócima. Él actuaba para la aristocracia. Entonces, todas las cosas estaban... Todos los efectos de magia se explicaban por propiedades físicas todavía no explicadas. Por ejemplo, el niño levitaba porque olía un éter, que lo volvía liviano y entonces levitaba. Por eso esa época es físico, recreativo. Si no, a lo mejor eran perseguidos, ¿no? No, no perseguidos, pero sí mal, porque eso ya fue después, pero sí mal visto. Mal visto, ¿no? Como un poco... En cambio, bueno, es cuando el mago deja de vestirse como brujo y pasa a vestirse de frac y todo para entrar, digamos, en la aristocracia de la época. Qué bien que vivamos en esta época y podamos ir a ver actuaciones de magia que hay tantas tan bonitas y con toda la tranquilidad del mundo, ¿verdad? Y que el mago se puede vestir como quiera. Si quiere decirse físico, recreativo, recreativo. Con curso o con cistera. Os tengo que cortar porque, bueno, tenemos que ir al siguiente bloque. Tenemos que recordaros que antes de esto está nuestro compañero Manu, Manu Vera, con su sección, esa sección tan bonita que está enseñándonos tanto como es anécdotas en la historia de la magia, ¿no? Y, por supuesto, agradecerte, Iñaki. Para mí un placer estar con ustedes, un gustazo, encantadísimo. Muchas gracias por haber venido. Ya sabes dónde está tu casa. Como siempre decimos, no es mala casa. Es espectacular. Vale, pues aquí, en el Se Buscan Locos, siempre serás bien recibido. Muchísimas gracias. Durante todas estas secciones siempre me ha acompañado esta chistera y hoy, en el interior de esta chistera, hay un florero, un pequeño florero. Dentro de la chistera, un pequeño florero. Y eso sí, voy a aprovechar esta chistera para hablaros del mago que de su interior hacía aparecer un montón de flores. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Mariano Conde, tercera generación de guitarreros artesanos de Madrid. Hola, soy Mariano Conde, cuarta generación de guitarreros artesanos de Madrid. Bienvenidos a nuestro taller. Nos encontramos en la calle Amistia Número 1, donde está ubicado el taller centenario de la tradición familiar guitarrera de mi casa. Podéis venir a comprobar y a ver cómo se fabrica una guitarra totalmente artesana, como hace 100 años. Os invitamos a venir a ver cómo... Os invitamos a venir a ver cómo... ¡Suscríbete al canal! 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 Os hablo de un mago bienés que nace en 1801, Dobler, así se llamaba, y traía locos a los vieneses y a las vienesas. Fijaos cómo empezaba su espectáculo, se abría el telón, había un escenario totalmente a oscuras y entraba una figura que no se podía reconocer porque estaban a oscuras, claro. Esa figura sacaba una pistola y hacía una detonación e inmediatamente con esa detonación se encendían 200 velas con sus 200 llamas. Inmediatamente con esa luz todo el mundo podía ver que la figura negra era Dobler y en ese momento, en esa época, este inicio hacía que todo el mundo se pusiera de pie y ya comenzara el espectáculo muy alto. Dobler hacía este truco, este juego, el truco de este juego era en realidad un descubrimiento científico que todavía no era muy conocido en ese momento, la electricidad. Y no solamente se valía de la electricidad, sino que era el primer artista que encima de un escenario proyecta imágenes en movimiento. O sea, que Dobler podría ser uno de los precursores del cine. Aunque esto, mejor os lo cuento en otra sección otro día, porque realmente los magos tienen mucho que ver con el nacimiento del cine y eso os lo cuento otro día. Sigo con Dobler, sigo con Dobler. ¿Cómo era su magia? Tenía, hacía cosas increíbles. Por ejemplo, le dejaban, los espectadores le dejaban varios pañuelos, los echaban dentro de un barreño que estaba lleno de agua y ahora esos pañuelos que estaban dentro del agua flotando, el mago hacía un pase mágico y esos pañuelos estaban secos, doblados y planchaditos y así se los entregaba a cada uno de los espectadores que le habían prestado los pañuelos. Había otro juego que era lanzar una baraja al aire y con una espada atravesaba una de las cartas y esa carta resultaba que era, resultaba ser la elegida. Hoy en día hay muchos magos, incluido yo mismo, que hacemos este juego sobre un escenario y por supuesto la aparición de flores de un sombrero que había enseñado, que estaba vacío, que incluso lo habían pisado para que se viera que no había nada en su interior, de repente empezaban a aparecer, a brotar un montón de ramilletes de flores que iba entregando a las, sobre todo a las espectadoras, que además en cada uno de esos ramilletes había puesto un poema y las espectadoras se volvían, vamos, loquísimas, de hecho le llamaban el querubín de la magia, era, lo describen como rubio, guapo, elegante y así es verdad que tuvo mucho éxito, de hecho marcó tendencia, marcó moda. Había, en esa época había una manera de vestirse que se llamaba vestirse a lo dobler, que era vestirse tal y como dobler aparecía en el escenario. Él utilizaba una chaquetilla negra de terciopelo, un pantalón negro de terciopelo corto y unas medias negras con unos zapatos de charol. Quien se vestía así en ese momento se decía vestir a lo dobler. De hecho, quizá es el primer mago que hace su propio merchandising, o sea, si en ese momento, pero a gran escala, si en ese momento paseabais en 1820 algo, paseabais por las calles de Viena y entrabais en una pastelería, podíais comprar pastelitos dobler. Que entrabais en un estanco se podía comprar tabaco dobler, había corbatas dobler, pantalones dobler, o sea, una auténtica locura. Entre sus espectadores, personajes muy destacados como, por ejemplo, el emperador Francisco I. Incluso tiene un espectador muy asiduo que es el escritor romántico Goethe y Goethe escribe varias líneas alabando a dobler, a este mago. De hecho, le pide al mago que si puede enseñar magia a su sobrino y así lo hace. Dobler se convierte en el mago profesional que enseña al sobrino de Goethe. Como ya modo de curiosidad, si alguno de vosotros pasea por Viena, puede pasearse por una calle que lleva su nombre, dobler, en honor a este antiguo mago. Un auténtico placer poder contaros historias y anécdotas de la magia. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Bueno, pues, como siempre decimos, es un lujazo contar en el equipo con Manu Vera. El otro día hizo ese juego de la moneda que daba a botes y tic, tic, tic. Dímelo a mí, que quedé asustado. Y mucha gente nos ha comentado, oye, ¿cómo es eso de la moneda que hizo Manu, Manu Vera, con la moneda que hacía tic, 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 tic? Yo no sé cómo lo hace y gracias que no lo sé porque así se disfruta más. Bienvenido. Bueno, oye, ¿por qué no le damos un aplauso a Manu con esta sección tan bonita? Sí, yo encantada. Otro ilusionista magia que tenemos con nosotros. Sí, señor. Ana Tamariz, cuéntanos. El mago Gilbert. Además de amigo desde hace muchos años, él vino a la gran escuela de magia Ana Tamariz hace 12 años como alumno y yo creo que ya llevas como unos cuatro años como profesor. O sea que él tuvo a Iñaki Zabaleta como profesor. Iñaki lleva ya pues 13 años de profesor en la escuela. Es increíble lo que pasa en la escuela, en la gran escuela de ilusionismo de Ana Tamariz. Llegan como alumnos, salen como maestros, llegan como alumnos, se casan con la directora. O sea, esto es una cosa genial lo que pasa en la escuela. Es muy aquí para que Sergio... Claro que sí. Es www.magiatamariz.com. Bien, ya sabéis. www.magiatamariz.com. Una escuela mágica donde las haya. Bueno, nos estás comentando de... Sí, pues igual que le preguntaba antes a Iñaki Zabaleta, nuestro anterior mago, ¿cómo empezó? También quería preguntárselo a Gilbert porque sé que tiene una historia bonita con un familiar que nos quería contar. Buenas tardes a todos. Y bueno, sí, yo aparte de ver a tu padre de pequeño siempre en el 1, 2, 3 y todo eso, pues bueno, yo tenía un tío, mi tío Satur, que era el que en la familia pues amenizaba y hacía cositas y entonces me dejaba a mí participar con él. Y entonces yo creo que eso es lo que a mí me ha llegado a llevar a este mundillo. Entonces yo quiero agradecer a mi tío, que es una persona muy especial y eso quería decir. Y nosotros queremos agradecerte a ti el hecho de que estés aquí con nosotros. Antes de que se me olvide, Ana, es importante que todos los que queráis ver el programa, aparte de, lógicamente, en TDT, en el Canal 33, también a través de nuestro canal oficial. Se buscan locos por la cordura YouTube. En YouTube, vuelvo a repetirlo, se buscan locos por la cordura. Que no nos importa que cojan el trocito del programa de los ilusionistas y los pongan en otro tal, pero bueno, que sepan que estamos ahí trabajando arduamente, verdad, por este tema. Y también en las redes sociales, estáis en Twitter, estáis en Facebook, ¿cómo son las direcciones? Pues venga, en Twitter, se buscan locos, JM, por lo de José Macías, se buscan locos, JM, en Twitter y en Facebook, se buscan locos, así de sencillo. Bien, entonces, tú comienzas en el mundo del ilusionismo, ¿a ti cómo te gusta más que le llamemos? ¿Ilusionismo o magia te da igual? Me da igual. Te da igual. Me da un poco igual. Vale, antes de que se me olvide, la pregunta clásica que se nos ha escapado Iñaki vivito y coleando, aunque la pregunta siempre la hacemos, esta pregunta es la clásica de la de los nervios, porque yo sé que es una pregunta, a mí particularmente me interesa, pero sé que además es una pregunta que interesará a más de uno, que diga, madre mía, que yo quiero ya dar el salto y ser profesional y no sé qué, y cómo hago con los nervios que paso, si es que no me atrevo. Pues para eso tenemos a nuestros compañeros, a nuestros amigos los ilusionistas que nos dan esas pautas de los nervios, ¿cómo hacer cuando uno dice que yo quiero ya dar el salto como profesional y los nervios cómo puede paliarse? ¿Tú qué haces? Pues yo no hago nada. ¿No haces nada? No hago nada, lo único que, bueno, yo ahora mismo estoy un poco nervioso, he de decirlo, porque esta es la primera vez que hago entrevista, entonces para mí esto es como, noto como si fuera mi primera actuación de magia, o sea, hace unos años tal, entonces bueno, yo la verdad es que no hago nada, como decía antes Iñaki, un poco, al principio estás un poco nervioso, pero cuando ya dicen tu nombre y sales, como que atraviesas aquí una barrera, sales para adelante y ahí ya sí que, también porque controlas un poco la situación, eso es importante, haber estudiado un poco para el tema. Yo estoy aquí un buen rato, oigo hablar, pero veo esto aquí negro y me está poniendo un poco de los nervios, ¿qué es esto? Pues es una máquina. Una máquina, pues explícanos, a ver, dinos algo, yo qué sé. Mira, tengo aquí esto, voy a hacerlo con naipes, una baraja, entonces bueno, vamos a mezclar así un poquito y quiero que Mariano, Amadeo y Macías, ¿te puedo llamar Macías? Sí, sí, perfectamente. Que os pongáis de acuerdo en un número del 1 al 7, yo me voy a girar un poco, pero el mismo número para los 3, yo mientras tanto voy a girar, voy a mezclar así un poco las cartas. El mismo número para los 3, ¿lo tenéis ya? Sí, sí. Vale, vamos a cortar y ahora te voy a enseñar a ti, Amadeo, 7 cartas, entonces te vas a fijar en la carta que corresponda con el número, por ejemplo, si tu número es el 1, pues sería esta tu carta, si fuera el 2, esta sería tu carta, ¿no? 3, 4, 5, 6 y 7, te fijas en la carta que corresponda así, quédate con las cartas, puedes mezclarlas un poquito, Macías, lo mismo, esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, ¿sí? Bien, quédate, ¿te has fijado en la carta? Sí, el número sí. Y ahora, contigo, Mariano, esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, ¿sí? Mezcla un poquito, ahí está. Deja por aquí las cartas, da un poco lo mismo, ahí está. Tú lo mismo, por aquí Macías, ahí está. Y Mariano, lo mismo porque las cartas dan un poco igual. Solo quiero que os acordéis un poco del naipe, ¿está? Sí. Llega el momento. Vamos a presentar el chismetron, yo creo que mucha gente está esperando este momento. Vamos allá, a darle. Echamos para atrás. Ahí está. Fijaros. Total detector. Tengo aquí un escáner de mano. Para escanear la mano de cada persona, ¿vale? Entonces, quiero que os acerquéis. Vamos a hacer un primer escáner de vosotros tres. Acerca, acerca, acerca. Para ver quién transmite mejor de los tres. Entonces, el que mejor transmita, pues será el primero en empezar, ¿me parece? Pensar en la carta. Macías, dale a continúe. Tú te vas a dedicar a darle aquí a continúe. A ver, sí. Ahí. ¿Me gustan? Negro. Color negro. Color negro. Ha detectado negro. ¿Quién tiene negro de vosotros? Él. Él, pues tú vas a ser el primero. Dale aquí a Mar, que es Mariano. Mar. Dale. Dale por mí. Ahí está. Muchas gracias. Y segundo y tercero, ¿quién quiere ser? Venga, yo segundo. Dale a Joma, que serías el segundo. Joma, José Macías. Y tú eres el tercero. Dale ahí. Y dale a continúe, porque empezamos con Mariano. Dale a continúe. Dale. Piensa en el palo ahora, ¿eh? Palo de Picast. ¿Sí? Correcto. Correcto. Con la mano. Piensa en la carta. Dale a continúe. Piensa en la carta. Dale a continúe. Piensa en la máquina, tío. Piensa en la carta. Si, e, te, de, picas. Joder, macho. Si, e, te, de, picas. No, no, la máquina, la máquina. La máquina, la máquina. Dale a continúe, dale a continúe. ¿Quién es el segundo? Yo, el segundo yo. Pues dale, pon la mano. Piensa en el palo, a ver qué pasa. Palo de rombos, palo de diamantes. Dale a continúe, dale a continúe. Dale a continúe. Piensa en la carta. Se is the rombos. ¿Sí? Ole. Bueno, bueno. Terminamos con Amadeo. Dale a continúe. Dale a continúe. Dale a continúe. No me lo creo yo. Amadeo, ponte así. La mía es de un palo favorito. Error en el escaneo. Pasar baraja. Error en el escaneo. Ha dado el 50, 0, 4. Este error nunca lo ha dado. Dice que pasar baraja. Bueno, coge la baraja. Cógela. Ponla en la mano. Dale a continúe, Macías. Dale a continúe. Piensa. Posición 9, posición 9. No, esto es 0. Cuenta, si quieres cara arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O la 9, déjala aquí cara abajo, porque... 9. Mezclamos un poquito, le dimos a la manivela. ¿Cuál era tu naipe? El 6 de corazones. Exactamente. No, pero bueno, lo bueno viene ahora. Macías, dale a continúe. Esto es lo bueno. No, vamos. Sí, sí, sí. Si ha salido bien a celebrarlo bailando y si no, también. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ese juego! ¡Qué bueno! ¡Olé! ¿Dónde se fabricó la máquina de esta? ¡Olé! ¡Olé! Celebration con el chismetrón. ¿Cómo se llama? Chismetrón. Chismetrón. Se lo puso mi prima, ¿sí? Claro, yo estaba viendo eso y dije que es, que es, que... Pero bueno, esto es impresionante con el chismetrón esto, ¿eh? Ahora entendemos por qué Gilbert es el profesor de creatividad dentro de la escuela, ¿no? Porque él se inventa cada día una historia, una clase más loca y divertida. Y los alumnos están encantados. Siempre que viene él, dicen, hoy vamos a jugar, a reírnos, a pasarlo bien, a bailar. ¡Qué bien, qué bueno, profesor de creatividad tampoco, pero sí que me gusta en las clases, pues meter un puntito de juego, un puntito de, para pasarlo bien, aprendiendo dentro del temario. Y bueno, la verdad que... Pero es que este juego hay que pensar, hay que pensar fríamente, de que cogemos nosotros el número, nosotros y de nosotros, cada uno es una carta distinta y después el puñetero, perdón, con la palabra, aparato este... Oye, una cosa, ¿eso va a pilas o va...? ¿Cómo va esto? Eso va con la luz solar. Hablando de los... Oye, Mariano, ¿por qué no directamente le hacemos ya el perfil? Venga, vale. Sí, el perfil poético. Claro, tu perfil poético. Informático creativo. Gilbert aplica en su magia los juegos, lo divertido. A sus clases da motivo de ser así de dinámicas. Posee de las matemáticas numéricas facultades, las mágicas sociedades, ya oyeron sus charlas varias. Show que tiene a un profesor con el nombre de Black Boss, como increíble promesa, con Poza y Carlos Vinuesa, fue realidad la función. Rubén Vallés y el Arán, para edades muy tempranas, compañía Villamara, magia en tono musical. Un interés más creciente por una magia infantil le surgió tras de venir en nacer su hijo Alvarete. Desde los ojos de un niño, ver la vida es algo más. De quien esto has aprendido, amén de mago. Es genial. ¡Qué bonito, Mariano! Siempre, siempre, siempre precioso. Para eso me quería levantar. Muchas gracias, perfil. A esto lo voy a poner en mi local, ¿vale? Así, atrás. Muchas gracias. Es verdad que desde que nació tu hijo Álvaro, Álvarete, te dedicaste un poquito más también a la magia infantil. Sí, sí, la verdad que para mí ha sido un mundo nuevo, pero vamos, disfruto ahora con los niños a tope. Perfil poético y el momento también del libro, don Amadeo. Esto es un regalito que le hacemos a todos y como no a ti, que es una creación del jefe y del subjefe. Ahí tienes más de 7.000 nombres, su origen y significado. Siempre decimos en este programa que son muy importantes los nombres. Y al principio, como decía Amadeo, hay una página que es un poema que dedicó Mariano, es un poema espectacular que dedicó Mariano a este diccionario que define perfectamente lo que es ese diccionario. Si ese diccionario hablase, madre mía, las cosas que contaría. Por mucho gusto. Nada, con mucho gusto para que lo tengas ahí. Y ya sabes, como le hemos dicho a Iñaki, si en alguna ocasión te da por tener 7.000 hijos, tienes un nombre para cada uno. 7.000 hijos. Pues, ¿qué te parece si Ana tiene una cosita ahí pequeña que decir? Perfecto, que lo diga. Venga, Ana. Y ya tiramos. Porque hoy, en vez de decir una extensa agenda mágica, como ya hemos comentado, que todos los viernes hay actuaciones en Cafetín Croché y que todos los jueves hay actuaciones de magia también en el restaurante Bota Fumeiro, pues quería comentaros que para este verano, para los niños... Nos gusta mucho, mucho, mucho. Para los niños hemos organizado desde la Gran Escuela de Magia de Atamariz el tercer campus infantil de magia. Es el tercer año que lo hacemos en Alcalá de Henares, lo organizamos entre Óscar Ruiz, Manu Vera y yo. ¿Os acordáis que vino aquí hace tiempo, hace unas semanas, Óscar Ruiz también a comentarlo? Y la verdad es que lo pasan muy bien todos los niños y las niñas, pero nosotros también. Porque jugamos con ellos, no solamente ellos aprenden magia por la mañana, por la tarde, jugamos en la piscina, lo pasamos de maravilla, sino que también los monitores, los profesores de magia lo pasamos tan bien que llegamos a ser todos una gran familia y recomiendo con todo mi cariño que se apunten, que miren la página web de magiatamariz.com y ahí viene toda la información y los descuentos para poder apuntarse y poder disfrutar en verano, en la semana del domingo 26 de junio al domingo 3 de julio, es una semanita que pasamos ahí en el campo aprendiendo magia. Y creo que es una muy buena idea precisamente lo que comenta Ana, que los niños desde bien chiquititos aprendan este arte tan bonito como es el ilusionismo, que le va a venir muy riquete bien en muchos ámbitos de la vida. Magia y artes afines y luego también cositas del estilo de tu pregunta preferida, de cómo enfrentarse a un público, cómo hablar en público, cómo ponerse encima de un escenario, que sé que les va a venir bien en la vida cuando tengan un examen oral en clase o cualquier presentación en algún trabajo, en algún examen o clase que tengan y también aprenden un poquito de ilusiones ópticas, un poquito de globoflexia, de malabares, de artes afines a la magia, que pues yo te digo, es que estamos jugando todo el día. Bueno, yo creo, porque me he quedado así un poco pillado, que debería de hacernos algo más y después... Pero no le dejan ni respirar, ni nada, no le dejan ni respirar. No se apetece, no se apetece. Sí, pero muy cortito. Yo simplemente una pregunta, ¿de qué parte eres? ¿De qué parte del mundo? ¿Dónde naciste? Soy de aquí, soy de pura cepa. ¿De Madrid? Soy de Madrid. De Madrid, sí. Ah, muy bien. Bueno, entonces quería saber eso y ahora sí, bueno, antes de eso, espérate, ¿cuánto hace que hiciste tu primera actuación como profesional? ¿La recuerdas? Pues sí la recuerdo. ¿Cuánto tiempo hace? Pues yo qué sé, como unos ocho años o así. Unos ocho años. Unos ocho años. Bien, pues ahora sí es el momento de ir con lo que... Espera un momento, espera, que te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuánto te pagaron? Perdona que te pregunte esta cosa. No me pagaron. No te pagaron. O sea, que es muy profesional, ¿no? Bueno, la primera vez que cobraste por... Sí lo recuerdas, ¿no? Sí, sí lo recuerdo. Pero no me acuerdo. No hace falta que no digas cuánto te pagaron. No, cuánto era. Nada, pero bueno, sí lo recuerdas perfectamente. Sí, pero no... Una experiencia bonita, salió todo bien. Sí, sí. Bueno, hubo... Siempre están estos detalles que no salen totalmente bien, pero que normalmente lo notamos solo nosotros. Ahora sí, mira. El jefe de cámaras, mira lo que me pone ahí. ¡Juego ya! Pero además, mira, la ya la ha puesto así, ¿sabes por qué? Por mí, porque... Bueno, pues venga, vale, vale. Venga. Esto lo dejamos por aquí. Tengo aquí una caja. Una cajita que a mí, como bien sabéis, me gustan mucho los juegos. Entonces tengo aquí... Esta caja. Tengo, mira, 50 acertijos con cerillos. ¿Vale? Me encantan los juegos de ingenio y tal. Entonces, si quieres, échale un vistazo. Son 50. Y dime, Mariano, por ejemplo, un número aquí en la caja. Dime un número del 1 al 50 para elegir un acertijo. El 34. 34. Vete a la página. La página 34. Y, por cierto, ¿qué se necesita para hacer esos acertijos? Pues no lo sé. ¿Cómo lo sabes? Es que... Mucha magia. Mucha magia. ¿Qué? Que quiero mucho a los gallegos. Yo tengo aquí esto. Mucha magia. Tengo naipes. Tengo naipes. ¿Pero qué se necesita? Cerillos. Cerillos. Ah, claro. Todavía, mira, hago así. ¿Estás? Ahí está. Salen un montonazo de cerillos para hacer, para empezar. A ver, el 34. 34. El... La página, la página 34. Sí. La página. La página, perdón. Página esta. Ahí está. Ahí está. Léenos en alto el acertijo. Añadiendo otras ocho cerillas, obtener el número de patas de una araña. ¿Cuántas hay ahí? ¿Cuántas cerillas hay? ¿Aquí lo muestro a la cámara? Sí, sí. Sí. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y el acertijo es, añadiendo otras ocho cerillas, obtener el número de patas de una araña. Por lo tanto, ¿cuántas cerillas se necesitan para el acertijo? Son seis. Seis y necesitamos otras ocho, catorce. Voy a hacer lo siguiente. Saco las catorce. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce y catorce. Ahí está. Y la voy a echar a la caja. Dos. Par, 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 par. Las catorce. Cerillas. ¿Y qué dice? ¿Qué tienes que hacer? ¿El número? Dice aquí, añadiendo otras ocho cerillas, obtener el número de patas de una araña. ¿Cuántas patas tiene una araña para ti? Alrededor de... Alrededor de tres y tres seis o por ahí, ¿no? Los arácnidos tienen ocho patas. Ocho. Mira, fijaros. Yo voy a agitar la caja, las cerillas, que se oiga. ¿Se oye? Sí, sí. Y voy a ponerlo cara abajo, sobre la tapa. ¿Para qué? Para que las cerillas caigan sobre la tapa y a ver qué pasa. Ahí está. Abro. Plip, 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 plip. ¿Se ve? Han quedado un poco regular. Casi. Espera. Voy a poner otra vez. Pero a mí lo que me... No, no, no. Lo que me interesa es que lo mováis vosotros. Ah, ¿sí? Sí, sí. Vale, vale. Entonces voy a tapar. Ahí queda una cerilla en el medio. Voy a tapar. Para que mováis vosotros. ¿Te parece? Vale. Venga, vale. Amadeo, vas a mover tú. Mira. Tapa aquí. Aquí. Así. Y, Amadeo. Vas a mover. Mueve, mueve, mueve. Así. ¿Así? Sí, mueve. Yo tengo aquí esto. Ahí está. Mueve, mueve, mueve. Que suene, que suene. Y ponlo cara abajo aquí. Cara abajo. Queda un minuto. Cara abajo. Cara abajo con la... Así. Para que veáis. Así, cara abajo. Fijaros. ¿Qué tiene que dar? Tiene que eso. Añadiendo otras ocho cerillas. Pues el número de patas de una araña. Ocho. Entonces quiero... Supongo que lo conocéis. La baraja dial. Quiero que le apliques el ocho. Cero ocho tiene que ser, ¿eh? Cero ocho. Que suene, que suene. Vale, el cero. Ah, sí. Ocho. Sí, pero que digo yo que no veo. ¿Te suene? Cero. ¿Cero? Sí, ahora el ocho. El ocho. Sí, sí. Ahora, después tú has agitado, pero bien, bien. Sí, has agitado, bien. Yo, simplemente, voy a abrir otra vez a ver qué pasa. Ha caído sobre la tapa las cerillas. Las cerillas, pero mira que le he dado mucho meneo yo ahí. Vamos allá. A ver qué sale. A ver. Bueno, no me lo puedo creer. ¿Qué pone? No sé. Ocho. Ocho. Ah, ocho. Qué bueno. Ayúdame a quitar, a guardarla, a ti que te gusta. Cógelas, cógelas. Lo que no se invente, Gilbert. Coge las cerillas y guárdalas. Qué gracia. Pero bueno, vamos a ver, Gilbert. ¿Cómo se puede uno inventar? Primero, una baraja. Luego, otra de esa manera. Luego, es una preciosidad, ¿eh? Vamos a ver. Creativo maravilloso. Sí, nos tenemos que despedir. De verdad que el programa siempre se nos queda corto porque para magos, para ilusionistas como Gilbert o como Iñaki, pues necesitaríamos mucho más tiempo. Gracias, Ana. Gracias. Gracias por pasar un rato con nosotros. Gracias. Habéis visto como esto de los libros son solo dos minutos y luego ya nada. Y bueno, si Dios nos lo permite, nos tenemos que encontrar en más ocasiones. Muchas gracias por venir, Gilbert. Gracias a todos. Y si Dios nos lo permite, volveremos a estar aquí la próxima semana en vuestro programa. Ya sabéis, se buscan locos por la cordura. Hasta luego. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!